Estos hombres y mujeres que hacen parte de la población flotante se les adelantó la Navidad. Recibieron un kit de aseo, pudieron darse un baño y también tuvieron una cita ontológica. Todo esto hace parte del programa de asistencia social para habitantes de calle. Se ha hecho una caracterización también por parte del CISBEN para que tengamos claro cuántos habitantes de calle están más o menos en este sector. Hoy acudieron aproximadamente 65 y ese es el propósito, darles una atención de momento, pero que no resuelve la situación en definitiva. Casos como menores de edad en esta zona consumiendo alucinógenos conmovieron a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Una niña de escasos 13 años que por problemas familiares optó por estar en la calle, pero estamos en la consecución de la familia. La idea es lograr que la familia la busque y llegue hacia ella y poder lograr que esta niña vuelva a su hogar porque apenas hace un mes está en la calle. Alrededor de 400 habitantes de calle tiene la ciudad y aunque no se tenga una casa de rehabilitación para esta comunidad, con estas actividades los entes competentes buscan brindarles un espacio libre de drogas. En Barranca hay una caracterización aproximadamente de 400 habitantes de calle y es un número ya bastante grande y lo terrible es que puede aumentar por el tema de la droga constante en los barrios porque la metástasis que se dio al recuperar la olla, lo que era denominado en Barranca Bermeja la olla en el sector del muelle, eso generó una metástasis y hoy está regado todo el cáncer de la drogadición, de la mendición y de los habitantes de calle en toda la ciudad. Esa actividad se desarrolló en el malecón del Cristo Petrolero y entre enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales y líderes comunitarios sacaron adelante una jornada que le llevó sonrisas a quienes en la mayoría de los casos son desplazados y olvidados por la sociedad.